Permanente e incontenible la fuga de Agua Negra en un tramo del Boulevard Luis Echeverría Álvarez entre las calles Pedro José Méndez y Avenida Guerrero. Esta fuga, de acuerdo a comentarios hechos por algunos de los trabajadores en las negociaciones que se ven afectadas, tiene poco más de un año. Ese tiempo es el que han tenido que estar soportando los nauseabundos olores que se desprenden de estas aguas con desechos fecales, que por cierto, tienen su origen y brotan de las alcantarillas que existen sobre la banqueta en el Boulevard Luis Echeverría Álvarez. Lo que pone en evidencia es que el sistema de drenaje general del Boulevard Luis Echeverría Álvarez, o bien está colapsado o está taponeado. Sin embargo, en cualquiera de las dos formas, el personal de ACOMAPA no ha hecho acto de presencia para conceder solución a esta fuga que data de casi 12 meses. Sin embargo, a pesar de que existen dos establecimientos dedicados a la venta de alimentos, como es el nuevo patio mexicano y el restaurante Don Quijote, bueno, pues aquí también la COEPRIS se ha dado a desear, ya que pues esta contaminación le atañe. ¿Por qué? Porque, bueno, pues son alimentos los que se expenden, son alimentos los que se consumen y este ambiente de aguas negras en el que se ven, pues involucrados los clientes, algo debe afectar a la salud. Esperemos que se tomen cartas en el asunto y se reen.